Fíjese que hasta 10 millones de pesos puede llegar la ayuda del Estado para adquirir una casa propia. Es lo que contempla el llamado subsidio de la vivienda para la clase media, que hoy abrió sus postulaciones. Son 15 mil cupos a los que se puede optar vía Internet. El trámite tiene solo 6 pasos y dura 10 minutos. Hola, bienvenido a Pásen. Hace dos meses que el sueño se cumplió para Paola. Vive en su casa, junto a su pareja y sus tres hijos. Antes eran allegados y hacían verdaderas peripecias para poder estar juntos. Él tenía que, de su trabajo, pasar a buscar a su hijo, de su hijo pasar a mi casa, pasar a buscar a nosotros. Y después irnos a la casa de mi suegra, que era que nos habilitaba una pieza más grande para que estuviéramos todos juntos. Pero eso ya es parte del recuerdo. En julio pasado, esta dueña de casa fue la primera persona a postular vía Internet al subsidio para la clase media. 300 para comprar su departamento. Aunque la casa no es muy grande, tenemos nuestro comedor, el niño tiene sus piezas, las niñitas tienen sus piezas con sus camas y podemos estar mucho mejor. Y la historia de esfuerzo de Paola se replicará. Este lunes, el Ministerio de la Vivienda abrió la postulación para 15 mil subsidios de clase media. De un total de 43 mil que se entregarán este año. Desde este llamado rigen topes para la renta mensual del grupo familiar. Así, para las propiedades de hasta mil unidades de fomento, se podrán acreditar ingresos de hasta 40 UF, unos 910 mil pesos. En el caso de las casas de hasta 2 mil, el tope será de 60 unidades de fomento al mes, 1 millón 365 mil pesos. Obviamente es importante porque yo vivo con mi mamá, entonces igual no es lo mismo que tener la casa propia, de vivir, de hacer la propia familia, que estar viviendo con tu mamá. Yo arriendo en este momento y bueno, ahora estoy viendo la posibilidad de tener mi crédito hipotecario, obtener mi subsidio para poder comprar mi casa. El monto del beneficio varía entre las 500 UF para adquirir casas de hasta 600 y las 100 en el caso de las que van desde las 1.400 a 2.000 unidades de fomento. Para destacar es que las familias emergentes sin capacidad de endeudamiento formal tienen una alternativa. Se va a poder postular con una declaración jurada para viviendas de hasta 800 unidades de fomento y lo importante es que aquellas familias que obtengan ese subsidio que viene sin posibilidad de crédito, van a tener 21 meses para enterar los fondos que falten. El ministerio aconseja la postulación por internet, son 6 pasos y 10 minutos de tiempo. Para hacer el trámite online, aparte de cumplir con los requisitos básicos, se necesita de una clave única que es otorgada de forma personal en el registro civil. Los resultados de las postulaciones de los subsidios tardan un mes en llegar.